¡Hola! ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a HR Creativos. Hoy te voy a enseñar cómo trabajar con grupos en la página de color. Esto te va a servir para poder realizar tu color grading de manera mucho más rápido, ahorrar muchísimo tiempo y trabajar hasta cinco veces más rápido, te lo aseguro. Vamos a DaVinci Resolve y comencemos. Una vez estamos en DaVinci Resolve, primero quiero que sepan que en esta línea de tiempo que tengo en este instante, tenemos material de DJI D-Log, tenemos Apple Log, material de diferentes fuentes. Van a ver la importancia del por qué cuando trabajamos en el mismo proyecto con material de diferentes fuentes, trabajando con grupos, podemos agilizar el trabajo, hacerlo de una manera mucho más organizada y profesional. Primero veamos cómo creamos un grupo en DaVinci Resolve en su página de color. Entonces, en este caso, el primer grupo que voy a crear, lo voy a crear con el material que tenemos de Apple Log de iPhone. Entonces, selecciono los dos clips que tenemos en este momento de Apple Log, clic derecho y vamos a la opción denominada Agregar dentro de un nuevo grupo. Acá le vamos a dar un nombre a ese grupo. En este caso, vamos a nombrarlo como Apple Log. Fíjense que en este momento, en el grupo, se ha creado y en los clips. Una vez se ha creado el grupo, podemos visualizar en los clips un nuevo ícono de una cadena color verde. Y cuando tengamos seleccionado cualquiera de los clips que están dentro de ese grupo, veremos esa cadena. En el momento en el cual me voy para otro clip que tenga otro grupo, esta cadena va a cambiar. Lo vamos a ver a continuación. Voy a seleccionar el material que tenemos acá de Red, y voy a crear un nuevo grupo con estos. Entonces, agregar a un nuevo grupo y este le vamos a colocar Red Raw. Entonces, fíjense muy bien cómo cambia este ícono de cadena cuando paso de un grupo. Fíjense, está mostrándome este grupo a cuando paso a este grupo y puedo marcar esos clips en este nuevo grupo. Si, por ejemplo, creo un nuevo grupo con este que es de Blackmagic Raw, solo con ese grupo, agregar a nuevo grupo y lo vamos a denominar B Raw. Pero resulta que tengo más material que quiero hacer parte de ese grupo. Entonces, puedo agregarlo rápidamente, sencillamente dando clic derecho en otro de los clips que voy a agregar a ese grupo y utilizo la opción denominada Agregar al grupo actual. En el momento en el cual utilizo esta herramienta, se ha agregado a este grupo. Y fíjense, acá tengo otro clip que está en Blackmagic Raw, también lo voy a agregar al grupo actual. Fíjense muy bien. Esta es la otra manera de agregar a un grupo. Si sencillamente no recordamos a qué grupo lo tenemos que agregar, por ejemplo, este, voy a crear un grupo de Sony, voy a dar un nuevo grupo, colocamos Sony Slog 3 y sé que este clip también está en Sony Slog 3, entonces puedo también dar clic derecho, busco grupos, Sony Slog 3 y le digo asignar a este grupo. Inmediatamente ha quedado asignado. Acá tengo otro de Sony, lo voy a agregar nuevamente de esta manera, grupos, Sony y agregar a este grupo. De esta manera podemos agregar clics a esos grupos y empezar a trabajar con ellos. Ahora es importante que conozcan los niveles de los grupos y cómo estos afectan o no afectan la gradación del color. Entonces, en este caso podemos ver acá arriba una serie de puntos, en este momento hay cuatro puntos porque estamos dentro de un grupo. Si voy a un clip en el cual no tengo grupo, fíjense que únicamente tenemos dos niveles, dos puntos. También lo podemos ver aquí a la derecha donde dice clip y hay un menú desplegable. Cuando estamos en un clip que no está dentro de ningún grupo, vamos a observar únicamente el nivel del clip y el nivel del timeline. Por otra parte, si estamos en un clip que efectivamente está en un grupo, vamos a ver cuatro niveles del clip. El grupo de pre-clip, el nivel del clip, el grupo de post-clip y el timeline. Y antes de continuar, por favor, si te gusta lo que has visto hasta el momento, compártelo con un amigo y suscríbete al canal para estar al tanto de los videotutoriales que estaré publicando semana a semana. Continuemos. Es importante que sepan el orden de operación de los nodos y este orden de operación de los grupos. Una vez hemos creado un grupo, lo primero que vamos a utilizar es el grupo de pre-clip. Todo lo que hagamos en el grupo de pre-clip va a afectar lo que se haga en el clip, posteriormente lo que se hace en el grupo de post-clip y al final lo que podemos hacer al nivel de la línea de tiempo, que afecta absolutamente a todos los nodos, para que lo tengan en cuenta. En el grupo de pre-clip, lo que más a menudo acostumbramos a hacer y lo más organizado es hacer tanto las transformaciones de color, como lo vamos a ver a continuación, y también podemos hacer en este lugar las correcciones primarias. Esto cuando tenemos grupos de elementos de una misma escena, por ejemplo. No necesariamente de un mismo formato, pero sí de una misma escena. Ahora, en el grupo de nivel del clip, vamos a hacer esas correcciones puntuales que únicamente deben afectar a ese clip. Esas correcciones en este nivel no van a afectar a ningún otro clip dentro de ese grupo. En el grupo de post-clip, podemos nuevamente hacer una corrección que va a afectar a todo el grupo, y en esta podemos, por ejemplo, aplicar una loop, no una loop-back-table, sino un loop creativo o una intención creativa que tengamos como coloristas para afectar todo ese grupo. Finalmente, en el nivel del timeline, podemos agregar algo que queremos que afecte a todos los clips de nuestra línea de tiempo. En un ejemplo que vamos a revisar, vamos a agregar grano, ¿vale? Entonces, continuemos en DaVinci Resolve y veamos cómo funcionan los grupos. En este caso, voy a afectar únicamente al grupo de Sony, y también lo puedo filtrar. Fíjense muy bien en esta herramienta que tenemos en la parte superior, denominada clip, puedo desplegar este punto, vamos a la opción denominada grupos, y voy a filtrar únicamente el grupo que tengo en este caso de Sony. Fíjense muy bien, tengo estos tres clips en Sony. Entonces, vamos primero al nivel del clip. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Voy al grupo del pre-clip, y en este grupo del pre-clip voy a agregar un color space transform. Perfecto. Como en este caso, voy a trabajar con material de diferentes cámaras, voy a llevar mi material a un mismo espacio de color en común para que la gradación y el match sea una tarea mucho más fácil. Entonces, en este caso, selecciono mi input color space, que es Sony S-Gamut 3 Cine, la input gamma S-Log 3, y voy a llevar este material a DaVinci White Gamut y a DaVinci Intermediate. En este caso, ya tengo mi material de los tres clips con esta transformación de color que acabo de realizar. Ahora, antes de continuar con este pre-clip, para que podamos ver el material en un espacio de color fácil de utilizar, fácil para nuestra vista, vamos al grupo de post-clip, y en este caso, llevo un nuevo color space transform a este grupo, y vamos a llevar de DaVinci White Gamut y DaVinci Intermediate a Rec.709 Gamma 2.4, que es el que vamos a utilizar en este caso. Entonces, fíjense, todo el material del grupo tiene tanto nuestro post-clip como nuestro pre-clip, y ya tenemos una normalización. Y a nivel del clip, por ejemplo, en este caso, si yo ya quiero empezar a trabajar, a grabar este color, a hacer la corrección de color, únicamente de este clip, porque sabemos que no tenemos la misma escena en este caso, voy al nivel del clip, y empiezo a hacer en este caso, en este nivel, ya puedo hacer mi corrección de color. Por ejemplo, voy aquí a corregir la exposición de este clip, que lo veo muy sobreexpuesto, voy a bajarle la exposición, puedo adicionalmente corregir mi contraste, voy a darle un poquito más de contraste a este grupo, y voy a subir, a este clip, perdón, y voy a subir un poco el pivote. Y antes de continuar, quiero que sepas, que si estás interesado en adquirir la licencia de DaVinci Resolve Studio, con el 5% de descuento, utiliza el código de descuento Héctor. A través del enlace que te voy a dejar en la descripción, puedes comprar esta licencia, a través del receler autorizado Intac TV, la empresa que se ha aliado con HR Creativos, para darles este descuento del 5% en la compra de su licencia. Y adicionalmente voy a revisar mi balance de blancos, en este caso voy a hacer el balance de blancos con curvas, para que vean un método adicional. Entonces en este caso, teniendo mis curvas, estas curvas seleccionadas, voy a un punto de referencia, este de acá, ahora voy a ampliar acá mis curvas, y veo que lo único que tengo un poco elevado, es el canal rojo. Fíjense muy bien, voy a llevar este canal rojo, a la altura aquí de la exposición, el verde lo voy a subir un poquito, nomás un poquito acá, y vamos a ver el resultado de este balance de blancos, fíjense muy bien. Es algo muy tenue, tenía una dominante roja y se la hemos quitado. En este caso hemos pasado de esto, desde el Slog 3, hemos pasado desde el Slog 3, a tener nuestra imagen en RET 709, y una corrección de color básica. En este caso no he hecho ninguna gradación, ningún tema creativo. Adicionalmente si yo quisiera aplicar una Lovac Table creativa, no únicamente a este clip, sino a todo mi grupo, pues podría fácilmente pasar al nivel del grupo del PostClip, y dependiendo de la Lovac Table que voy a utilizar, pues lo voy a aplicar antes o después de esa transformación de color, o voy a hacer una transformación de color adicional. Por ejemplo, en este caso voy a aplicar un Finlock rápidamente. Entonces en este caso voy a utilizar, sin embargo un Finlock, y en un nuevo nodo del nivel del PostClip, porque quiero aplicarle eso a todos, voy a trabajar con el Kodak 2383 de 65. Entonces el momento en el cual yo lo aplico acá, esta Lovac Table creativa, no solamente me ha afectado a este clip, sino me afecta a todo el grupo. Fíjense muy bien. Vamos a apagarla y prenderla, miren, me afectó acá, me afectó acá, y me afectó acá. Entonces es muy importante que sepan los niveles, y cómo afectan cada uno de ellos a nuestra gradación. Rápidamente vamos a ver con otros de los clips de nuestra línea de tiempo. Entonces voy a eliminar este filtro, y en este caso voy a seleccionar el grupo de Red. Fíjense muy bien, este es el grupo que está en Red Raw. Esto es Raw, ¿vale? En este caso tenemos Red White Gamut RGB Log 3G10. Entonces voy a llevar en nuestro grupo de PreClip, un Color Space Transform, y vamos a llevar eso. De Red, fíjense muy bien, Red White Gamut, y el Red Log 3G10, que es nuestro origen, y lo voy a llevar a Da Vinci White Gamut. En este caso quiero trabajarlo en Da Vinci White Gamut en nuestro PreClip. En nuestro PostClip vamos a hacer, ¿por qué hicimos esto? Porque quiero llevar todo mi material que esté logarítmico a Da Vinci White Gamut para trabajar en un mismo espacio de color intermedio. Entonces aquí llevamos esto de Da Vinci White Gamut a Red 709 Gamma 2,4. Listo. En este caso ya hemos hecho una transformación técnica de este material y todo el material de ese grupo ha recibido esta transformación técnica. Pasamos de esto a esto y nuevamente acá. Yo en el grupo del clip puedo hacer mis ajustes con mis ruedas de color primarias, en este caso con mis ruedas de HDR, ya que cuento con una información mucho más rica si quiero hacerlo. Y por ejemplo en este caso lo único que voy a hacer es darle una temperatura un poquito más cálida a este clip, voy a agregarle un poquito de tinta naranja, perdón, magenta, y ya. Quiero agregarle grano a todos los clips de mi línea de tiempo, entonces puedo ir al nivel de la línea de tiempo, fíjense muy bien, y voy a crear un nuevo nodo acá. En este nodo voy a agregar Field Grain. Me gusta el de 35 milímetros 400T y ya rápidamente le he agregado ese grano, fíjense este grano que podemos ver acá. Si quieren ver únicamente el grano pueden activar aquí Grain Only, y miren, este es el grano que ha aplicado a todos y cada uno de los clips de mi línea de tiempo. Entonces absolutamente todos ya tienen ese grano, miren, fíjense acá lo pueden ver, voy a apagarlo y prenderlo, mirenlo, mirenlo, ahí se alcanza a ver un poquito la diferencia, yo sé que en YouTube no se va a ver tan claramente, pero ahí está, y está aplicado tanto en los de Red que acabamos de modificar, como en los de Sony, fíjense muy bien. Para que puedan verlo de una manera más gráfica, voy a hacer un ajuste extremo, y en este caso voy a llevar el offset de mi línea de tiempo hacia el Cian. Este es el momento en el cual yo lo llevo al Cian, al Cian, al Cian, voy a llevarlo mucho al Cian. Ya he terminado de aplicar este Cian. Cuando voy a todos mis clips, fíjense, todos y cada uno tienen en este momento una dominante Cian, para que puedan ver de manera gráfica lo que ha hecho este nivel del clip. Y por último, si por alguna razón, alguno de los clips que ya tienen en un grupo, no lo quieren en ese grupo, lo que tienen que hacer es clip derecho, y van a utilizar la opción denominada Remove From Group. En el momento en el cual le dan a esta opción, inmediatamente él pierde las características del grupo, y únicamente tendrá el nivel del clip y el nivel del timeline. De esta manera, tan sencilla, pero tan útil, pueden trabajar con grupos de color en DaVinci Resolve, y mejorar en gran medida la velocidad en la cual están haciendo la gradación de color de sus proyectos. Muchachos, eso es todo por el video tutorial de hoy. Si les gustó lo que han aprendido el día de hoy, por favor, compártanlo con un amigo, compártanlo con un colega, que el conocimiento llegue a todos. Si estás interesado en tener una clase uno a uno conmigo, en la descripción tienes un link para reservar tu clase. Adicionalmente, y por tiempo limitado, estoy ofreciendo a las personas que se suscriban a R-List o a Motion Array, en cualquiera de los planes, puede ser en un plan mensual, mientras que lo realicen a través del link que está en la descripción, y me lo hagan saber a través del correo electrónico, para poder revisarlo, van a recibir completamente gratis, una clase uno a uno conmigo, una clase de 30 minutos, para que puedan ver también de esa manera cómo son las clases, puedan despejar cualquier duda que tengan, y puedan evaluar si estas clases son para ustedes, si es un buen método para aprender de una manera más rápida y detallada, todo sobre DaVinci Resolve. Si te gustó este video, por favor, mira ahora este otro video, y no olvides suscribirte al canal. Chao. Chao.